Hola mi gente de Oklahoma, les habla Gabriela de Chicas Tax Service para informarles que se acerca la acción ejecutiva y estamos listos para ayudarlos a cumplir uno de los requisitos de la nueva ley que es presentar declaración de impuestos de los últimos 5 años. Además, si nunca has hecho impuestos, podemos ayudarte a obtener el número E-TEAM. Nuestros precios son económicos. Estamos ubicadas en el 2416 Sur Harvey. Llámenos al 405-600-9944 y denos like en Facebook. Hace aproximadamente 20 años llegamos aquí a la ciudad de Oklahoma y una ciudad muy bonita, muy tranquila. Después de que llegamos aquí, pues como toda persona, empezar a hacer nuestra vida, trabajar y salir adelante. Gracias a Dios, Él nos bendició, nos comenzó a bendecir rápidamente, nos dio un negocio y pues juntamente con el negocio también la bendición de nuestros hijos. Gracias a Dios, Lizbeth. Lizbeth siempre fue una niña muy sana. Desde chiquita el embarazo todo fue normal, nació su tiempo normal, parto normal y a los 3 años, 4 años que tiene la niña, comenzamos a notar que se cansaba. Ya, comenzamos a notar que ella se fatigaba mucho, ya no quería caminar, ya no quería jugar. En aquel entonces, cerca de los 4 años, ya asistía ella al kinder y le gustaba mucho el kinder. Inmediatamente en el primer mes que ella estuvo inscrita en el kinder, aprendió el abecedario, aprendió los números, aprendió bastante. En un mes ella aprendió bastante. A los 4 años, como le digo, ella comenzó a perder el deseo de ir a la escuela, de venir a la iglesia, de jugar con su hermanito. Y la llevamos a que le hicieran un chequeo con su pediatra y todo salió normal, todo salió bien. Y seguimos igual, siguiendo nuestra vida, pero ya me llamaba la atención que ella ya no era tan activa como antes. Al cabo de 3 días de estudios, los doctores confirmaron que ella tenía el tipo de leucemia más agresivo. Por sus siglas, en inglés se conoce ANL. Llega un día en que tiene uno que sacar fuerzas de la familia, que es muy importante el apoyo de la familia, el apoyo de familiares, amigos, vecinos. En esos momentos, toda clase de apoyo es bien recibido y hace muy bien a la persona, tanto al paciente como al cuidador del paciente. Y mi esposo y yo solamente decían, bueno, pues vamos a salir con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Los doctores nunca nos hablaron de un tiempo determinado que iba a durar el tratamiento de la niña. Lo único que ellos nos daban era, nos hablaban de tiempo y información a corto plazo. ¿Qué más extraña de Lisbeth? Mis brazos. Realmente, porque desde que empezamos ese proceso, ella literalmente, yo llegué a hacer su cama, yo llegué a hacer su silla, ella solamente en mis brazos se sentía segura. Nada más en mis brazos, llegaban los doctores y ella corría rápidamente a estar en mis brazos. Veía enfermeras e inmediatamente ella corría a estar en mis brazos. Y ella siempre, siempre, siempre se sintió segura en mis brazos. Yo le quiero decir que usted puede, si Dios permitió que usted y su niño pasaran por esta situación, usted lo puede lograr, puede salir adelante.